META! META! LISTA! AHORA YO! Mira ahí están las cajas, loco, te estoy diciendo! Omar no quiere trabajar, lo dejo ahí tirado, loco! Vamos, vamos, que se va el camion, hay que entregar esto! Hostia, que es esto, muerto! A mí me va a empezar, les reguinta la hernia, ¿no? Ya de eso hay que tomar el meme, me va a buscar, loco! Vámonos, yo creo que te me estrabo la próstata! A mí no me dio miedo, compa! Más miedo daban los diablos rojos, eso! ¿Usted le dio miedo? Un poquito nomás, es un frenazo ahí que te calles, pero no importa! No, compa, no da miedo! Diablo, este país se ve que es bellasco, compa! Y bonito, no como nosotros allá! Una porquería que estamos más atrasados que la mierda, mire esta bellaquera! Sí, compa, y vámonos rápido, que yo quiero ir a conocer los hombres, digo, las mujeres! Ay, ya en este país uno ni sabe qué es lo que es! Vámonos a dar la vuelta, compa! Compa, espere un momento, espere un momento! ¿Qué? Por ahí dice, vainas de Brasil, pero compa, ¿por qué aquí todos los letreros son en español? ¿Ve? Compa, es que usted no sabe cuánta plata está pasando por este país en este momento! Aquí hay plata, compa, yo sé, pero aquí no hablan es brasileño, pues! No, compa, brasileño no, se llama portugués! Y además, usted se imagina, ¿cuántos países alrededor tiene Brasil? Muchos, ¿ah? Y todos esos hablan español! Por eso mismo aquí los letreros son español, ve! ¡Ah! Ganan la plata, compa! De seguro esta gente de acá de Brasil tomó curso de Open Spanish! Bueno, vamos, pues, vamos, pues! Vamos, 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 vamos! Pero la neta, anda, vainas! ¡Eh! Vamos, 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 vamos! Uy, no, vamos, 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 vamos! Ah! Vamos, 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 vamos! ¿Qué que dice? ¡Ah! Fruta y helado que tú todo es portugués! ¡Ven, aquí, va! ¡Mata, ay si yo te pego! ¡Eto! Si esta vaina es Brasil, ¿por qué no todo el mundo no tiene suerte de Brasil, puesto?! ¡No sea bruto, compa! Que esto está lleno de gente de afuera porque es mundial! Ah, sí, compa, sí, sí. Es más, vamos a preguntar a ese hombre que trae y de dónde se consiguen las famosas mujeres con huevos. No digo las mujeres famosas y los huevos. Venga, 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 venga. Juegos, venga, venga. ¡Ay, la que es el Juggermeister, fréndeme, pasó ganar! ¡Oh, mi compa! Yo no sabía que estaba mal también, amigo. Yo no sabía que estaba mal también, amigo. ¡Eh, Scheißer, nein, de Frottenberg, vas con la Alemania! ¿Vas a qué estás hablando, hermanito? Yo hablo español, papá, ¿qué pasa? Hablando de clave a mí. Vea, no, nosotros nada más queríamos preguntarles los estadios aquí donde estaban, para ver el juego así, empezó... Aguanta, espérate. ¿Ustedes vinieron hasta acá solamente para ver fútbol en la ciudad de un estadio acá? ¡Ah, hermanito, eso para qué, compa? ¿Qué fútbol te empanga, papá? Y más, aquí se apoya el fútbol de repente cuando van ganando, cuando ha pasado una vaina que nunca ha pasado. Pero dije, a las ligas de donde serán los jugadores de la serie, a los equipos chiquitos, hermano, eso no lo apoya a nadie. Y cuando lo pasan por televisión, más marcan eso. Imagínate, imagínate. Cómo usted me suena como a Panamé. Sí, hijo. Mira, escúchame una vaina, yo tengo ascendencia alemana, no me discutas esa vaina. Pero si ustedes vinieron aquí a ver buen fútbol, regrese para su casa, papá, porque no lo va a encontrar. ¡Oh! Bueno, copa, si lo dice un alemán, es que tiene que ser así. Además, mire, el billete que tiene este país, y el primer gol del mundial, lo mete un mismo brasileño al campeón. No, hombre, compa, eso así no funciona. Además, nosotros somos la mitad y la mitad, de la mitad, de esa mitad, y casi tuvamos el mundial. Y esa gente va para esto, compa. Venelo parando, y ahí está Casillas que se lo llevaron violado para España, compa. ¿Dónde vas? Pero nosotros queremos ir al estadio, aunque sepa. ¡Velos, pues! Sí. Compa, ve, siga hablando con el muchacho, que yo voy para allá afuera. ¿Qué le pasa? Tengo un pedo atravesado. Vaya, vayale, vayale rápido, vayale. ¡Compá! ¡Compá! ¿Y aquí dónde es que se consiguen las pipisonas, las unicornias? ¡Ay! ¿Estás hablando de los shimmels? ¿Eh? Aquí puedes irte a las 4 de julio. Bueno, bueno, ¿qué tal todo el mundo? ¿Dónde están los indocumentados aquí? ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Hoye, huye! ¡Hoye! ¡Ah! Puta, me cagué. ¡Compá! ¡Compá, nos vemos pa' Panamá! ¡¿Qué pasa? ¡Compá! ¿Perdónde vengamos, compá? ¡Sóguenos, compá! Uy, huye, huye. Se cae en la duque, se nota que son colombianos. ¡Pero si yo no soy colombiana! ¡Señor, pero si yo no cobro! ¡Señor, señor policía! ¡Perdónde no me llevas! ¡Yo estoy indocumentada, señor policía! ¡Compá! ¿Qué pasa? ¿Compá? ¿Qué pasa? ¿Quién está apuntando ahí? ¡Nos vamos para la casa, compa! ¿Y por qué nos vamos ahí si estamos acá bien? ¡Copa, usted no ve que nos sapearon! Yo creo que eso fue el aeromozo ese de la vez pasada, Edwin. ¡Vámonos para la casa de una vez! ¡Métase ahí! ¡Métase ahí! ¡Se va a apuntar, Catania! ¡Métase ahí, cabrón! ¡Pero yo no me caí ahí! ¡Copa! ¡Usted viajó todo el viaje con ese pedo atravesado! ¡Pero! ¡Pero! ¡Peor fue cuando viajamos en el picot, diablo, con las vacas cagones esas y no se estaba quejando! Además, yo no me peí fue usted, para eso me hubiera dado una cucharada de mierda. ¡Venga, vení a echar la culpa, dice que se metió, que asata de comida, podría eso, fue usted! ¡Usted es el que se pegue, porque el que se pegue es cierto es un cundillo! ¡No, usted tiene que haber matado a esa gente en ese avión, solo tiene que haberse vomitado, diablo, ¡cochino! ¡Mira dónde quedamos, ve! ¡Mira esta vaina! ¡Qué diablo cosquería de plan esa suya! ¿Qué hicimos? ¡Nada! ¡No vimos juegos, no vimos mujeres, no hicimos un carajo! ¡Ah! ¡Copa! Usted no vio la lección que aprendió, que aquí en Panamá es donde está la vaina, usted quiere ver un juego de verdad. ¡Ahí está! ¡Copa! ¡Copa, yo que vivo, imagina que esta vaina era tan emocionante, compa! ¡De los que se empiezan los panameños! ¡Mira esa gente gritando! ¡Sí, compa! Y si apoyara aún más esto, tendríamos aquí Bichuja en Panamá, oiga, y esos jugadores habrían hecho unos monstruos para la tele, como no, hermanito, vea. Y ahí eso no es como ya en Brasil, que esa gente se mete autogola, que si van de frente, ¡papa! ¡Exacto! ¡Por eso hay que apoyar el fútbol nacional, compa! ¡Panamá-Rusia 2018! ¡Ah! 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 ¡Para, mamá, yo, compa! ¡Ah! 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 ¡Chacarín y chacarón, son dos compas muy bellacos, porque allá viene la cuna, yo, yo, forman de la lava, verdad, chacarín, chacarón, chacarín, chacarón, uno se comió a la yegua y otro le metió al hecho.